Me acuerdo de la estación y me acuerdo que cuando bajé del bloqueo, sin pensar en nada, me fui corriendo hasta que no vi los leds, el saltoía, y cogí la pelota sin pensar en nada, y volví a la pista, y cuando oí a los tifosos que gritaban y que querían este punto, me he galvanizado y quería hacerlo, y al final lo hicimos y fue genial, fue la mejor cosa del partido. Había un mismo vídeo de Gervic, el colegador de Serbia, y me acuerdo que él también ha hecho una cosa similar, que defendió una pelota fuera de la pista. Bueno, muy bonita como jugada, pero creo que la mía es mejor.